Tu puta madre. Mejor vamos acá, güey. Acá ya se las... ya están heridos. Aquí hay gente. Sí, ya los vi. ¿Ya les estás disparando? Sí. Hijos de perra. ¡Hala, verga! Me dio un francajo a ese perro. ¡Holvita la chingada, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! Me dio un snipazo a ese cabrón que me bajó toda mi vida, güey. Sí, güey. Le apuntaba bien el perro. ¡Hijo de su fruta perra, madre! ¡Hijo de su... hijo de su pinche marshmallow madre! Voy a ver cómo se llama el juego ese que dicen, güey. Que está chido. Pues búscalo en internet, güey. Oye, el Den Ring, que está muy chingón, ¿no? ¡Ay, no mames! ¿No has visto los... ...Gameplays, güey? Dicen que está bien verga, güey. No, no los he visto. Es como un Leyenda de Zelda, pero más verga. Pero está bien caro, ¿no? Sí, cabrón, mames. ¡Oh, no mames! ¿Eh? ¿Te duele qué? ¿Ya viste que ya tengo el Spider-Man simbionte? El Andrés me mandó un mensaje, güey. Sí, ya vi, güey. Está bien chingón. Déjame le digo que ya... ...que se una. Hay que bajar ahí donde compras los... ...los chesquitos esos. Espera, nada más déjame, le contesto a este güey. Dice que apenas se despertó. Sí, pero mi mamá hizo pan... ...bueno, está haciendo pan y va a hacer a Tole también. Sí cayó frente, güey. Me dejaste solo, cabrón. ¡Oh, perdón, güey! ¡Perdón! ¡Perdón! Es que está contestándole ese güey. Ahorita llego en Bergiza, güey. Ahorita llego en Bergiza. No, mames. Está bien lejos, güey. ¡Ah, mames, güey! Estoy cayendo, güey. Ahorita llego en Bergiza. Acá del lado de las torres, güey. O vete para las torres, güey. También acá de este lado de las torres hay un chingo de... ...de... ...de loot, güey. ...y no va nadie para acá, güey. Verga. Espérate, güey. Espérate. ¡Ah, qué pendejo estoy! No, no, mames. ¡Qué pendejo estoy! ¿Qué pasó, güey? Me partí mi madre, güey. O sea, vivo... ...me iba a ir por la tirolesa, güey. Pero no la alcancé a agarrar y me partí mi madre, güey. No traigo vida, ni... ¡Puta madre, güey! Vale, verga. ¡Qué pendejo! Ni que la vienes para ir por ti, güey. ¡Qué pendejo! No, güey. No, mames. Estoy bien. ¡Pendejo! Deja a ver si encuentro unas telarañas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mames! ¡Qué pinche madera tan pendeja de valer, verga! ¿Y lo grabaste, por lo menos? ¡Uff! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mames! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya, ya voy a valer, verga! Mira, mira, aquí en este agonito voy a darle buena muerte a mi mono. Ya. Ya, ya tengo telarañas, güey. Voy por allá. ¡Oh, no mames! ¡Qué pendejo esto! ¡Ah, güey! ¡Tágate el chile, güey! ¡Tágate el chile, güey! ¡A huevo, perro! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿A dónde estás, güey? ¡Ahí donde marqué! ¡Ahí donde está marcado el punto, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡No mames, que no te maten, güey! ¡Ah, ya huevo, pinche! ¡Ándale, cabrón, eh! ¡Ah, ya te vi dónde estás! ¡Eres la verdad! ¿Le quitarse la coronita a alguien, güey? ¡Ah, hubo caído una Spiderman por ahí, güey! ¿Sí lo oyes? ¡No, güey! ¡Ahorita lo escuché, güey! ¡Ahora qué te doy! ¡Tas madres no se pegan! ¡Oye, güey! ¡¿Dónde vas, güey?! Estoy bobeado Creo que estoy bobeado otra vez, güey ¿A dónde estás, güey? ¡No mames! ¡Pues dónde está marcado, cabrón! ¿No ves? ¡No me sale, güey! ¡No me sale! ¡Estoy acá, güey! A ver Te lo vuelvo a marcar, güey ¡Métese al mapa y márcalo! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! ¡Güey! ¡No! En mi pantalla Tú ves mi pantalla, ¿no? Sí No puedo pegarte la araña ¿Qué hago? No mames ¿Qué hace mi personaje? O sea Deja sostenido el El Ya se Unió el Dos amantes, güey No mames Ni me invitas Pinche mono Duras compas, carnal Ah, va Va, hija de tu puta madre Sácalo, güero Sácalo Si Si estuviera vivo, güey Está muertito mi güero Que se partió No mames Me morí bien pendejamente, güey No mames Iba a ayudar al mamón y valió ver Me morí bien pendejamente Ya te voy a revivir, amigo güero Está bien Gracias Tú no tienes la culpa de que me muera bien pendejamente No, de hecho no ¿De dónde te caíste, güey? Ya ves que están las torres, güey Están los cables Ajá Pues me iba Y me iba a agarrar del cable, güey Para agarrarlo como tirolesa Pero valió verga, güey No lo alcancé a agarrar y me caí Estás servido, joven Gracias, amigo Déjame ir a comprar los chescos Pero úsalo, güey No, que siempre te matan y los dejas ahí No, mejor en la siguiente partida los compro Cuando estemos con el dos amantes Ok Ahorita voy a vaciar las registradores No mames, no hay armas No mames Aquí donde estoy hay Lucier ¿Me agarraste, papito? A huevo Yo ya agarré unas cuantas ¿Este quedaste dormido, Andrés? Sí, güey Te mandé un mensaje y me morí, güey No, mames Es que al chile sí está más pesado acá, güey La neta Pero te querías ir, chiquito, ¿verdad? Ya ves que acá está bien alivianado, güey Sí, güey La neta es que sí, ahora sí Güey Y la neta es que es una mamada, güey O sea, la hacen de a pedo por separar la ropa, güey Güey, al chile sí se ageliza bien cabrón el proceso, güey Si separaran la estándar, güey Con mancha, sin mancha, güey No mames Ah, pues sí, güey Pero acá te acuerdo que Que acá no respetan las fórmulas tampoco, güey No, eso es lo malo Acá tampoco, güey Entonces es Es en balde, tío Siento que es nuestra chamba también, güey ¿Ya traiste la araña, pendejo? Ya, güey Acá tampoco, pero aún así, güey Se ve la diferencia Ahora qué mamá No mames, dame mi arma, güey La solté sin querer ¿Cuál? Subfusil ¿Estás viendo nuestra pantalla, Andrés? La del güero, güey Ah, pinche ladrón que roba ladrón Te llevaste mi subfusil, hijo de la verga ¿Cuál subfusil, cabrón? No, yo no llevo los pinches Ah, esa madre no me gusta A ver, ten Pues el subfusil, güey Lo agarraste Ahí está, cabrón Toma Toma tu chingadera de arma fea Por acá hay gente Tres alarañas, ¿verdad? Sí Ahí vienen, ahí vienen Están del lado izquierdo Tengo poca Déjalos, déjalos que se desmadren Son, son dos teams Oye, güey ¿Piensas cruzar a tu perrito? ¿O perrita? ¿Piensas qué? ¿Piensas cruzar a tu perrito o perrita? ¿Lo chingamos ya? Está bien puesto, güey Alegría Alegría Hijo de perra Se salvó, güey No por mucho Aquí está, aquí está, aquí está Atrás de ti Ahí viene su compa Ahí viene su compa ¡No! Me hicieron el amor Y no me gustó Aguas, porque es pro player, ¿eh? Ese perro Sí, güey, ya vi Ah, vas a quemar Ya saltó, güey Saltó arriba de ti Saltó arriba de ti, pendejo Ya salió, ya lo vi Ya se fue No entiendo ¿Sigues vivo, güey? No, yo ya valí, jerga Aquí tengo No mames, ya me voy, güey Lo siento No, está bien, güey No te preocupes No vas a durar mucho De todos modos Ahorita la verga, perro No, no, no Ah, no Ah, no Bello Chuchu Chon 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 Ay, para que verga le disparas Tengo que hacer tus balas Vamos, vamos, enfrente de ti, enfrente de ti Ay, mira mi perrito Uy Ya, hasta aquí llego, hasta aquí llego Se mete un chingo donde hay un chingo de pendejos Está atrás de ti, güey, está atrás de ti, está atrás de ti A la izquierda, güey, hay un pendejo Te va a matar ¿Ya viste? Te dije, cabrón Dispárale desde atrás del taller, güey, para que no te disparan esos pendejos del otro lado, güey Cierra la puta puerta Ahí ve, ahí está atrás, ya lo viste, ya lo viste Sí, ya lo viste Hijo de ser Se pasó de verga ¿Te mató? Me voló mi cabecita con un sniper Oye, no mames, pero qué verga era ese cabrón, güey Sí, güey Luego, luego en chinga te puso la mira, güey Puro pro player, papi Vamos a la sala Vamos a la sala Oh, tu ya